En realidad en lo que vamos en este proceso que arrancamos hace poco hemos sumado 9 de 12, hemos goleado, hemos ganado y ahora nos ha tocado perder por la forma que menos hubiéramos querido que es por goleada pero es parte, es parte del aprendizaje, es parte de lo que es este periodo y bueno, vamos a levantar la cabeza desde lo que queda, lo que corresponde cuando nos ha tocado ganar 3 partidos no nos hemos managloriado tampoco ahora que hemos perdido nos van a ver en el suelo, no vamos a estar en el piso vamos a salir adelante y es parte, vuelvo a decir, del aprendizaje y de lo que vamos a lograr en la siguiente fecha, levantar jugador pensar nada más en eso, la verdad es que hablar de la tabla nunca lo hice vamos a, lo que hablamos con los jugadores es a levantarnos de esto perdimos 3 puntos, eso es lo que queda como saldo y bueno, vamos a encarar lo que viene con muchísima fuerza este apoyo es un incentivo Oscar, este apoyo es un incentivo sí, sí, desde luego, lo que hemos recibido de la gente estos días ha sido increíble, ha sido lo mejor que nos puede pasar eso nos genera mucha más motivación y sabemos que nos hemos equivocado en varios aspectos creo que hemos tenido 3 errores y 3 genialidades de mes no nos hemos enfrentado a cualquier selección veníamos intentando jugar intentando manejar un partido los primeros minutos si bien han habido errores han sido por no querer reventar la pelota o tirarla a cualquier lado sino por intentar jugar y vamos a mejorar por supuesto y vamos a ver